Noticia de última hora. Belén Esteban interrumpe Sálvame y deja pálidos a Patricia Donoso y Jorge Javier Vázquez. Pues al final la colaboradora ha despertado de su letargo y amodorramiento de las últimas semanas y se ha enfrentado a esta amiga, entre comillas, de Ortega Cano. Se ha convertido en el último fichaje de Sálvame como colaboradora. Y bueno, la verdad es que desde la fábrica de la tele la tienen en palmitas absolutamente. Acepta todo, incluso que se le cuestionen los orígenes, pero esta vez ha chocado con la princesa del pueblo, también entre comillas, que no ha dudado en cuestionarla frente a unos anonadados presentadores, Jorge Javier Vázquez y Adela González. Y es que a Patricia Donoso le han vuelto a cuestionar sus orígenes. Queda reflejado al final que el viaje a Colombia de ese reportero de Sálvame y de la fábrica de la tele no era por otro motivo que averiguar quién era el padre real de la colombiana. Se queda así desmentido la información que dio ayer Diego Arrabal sobre que iban a buscar a la madre biológica de Gloria Camila. Con esto yo creo que se da carpetazo y se elimina una de las grandes preocupaciones de José Ortega Cano. El caso es que han estado contando lo más curioso, que de los tres nombres que tiene Jessica, Erika y Patricia, se cambió el Jessica nada más y nada menos que por Cayetana de Alba. Han presentado documentación, pero no deja de ser bastante curioso porque justo esta misma mañana se ha dado un caso de una jueza que ha denegado un nombre a unos padres sobre llamar a su hija de determinada manera. Y se han dado datos de que aquí en España, entre otras cosas, tú no te puedes poner nombres de famosos. Más allá de la hortera de todo esto, Patricia Donoso se ha encontrado con un obstáculo que ha sido Belén Esteban. Belén Esteban ha empezado a hacer preguntas prácticamente como si no supiera quién era. Y un poco la verdad es que ha estado bien porque ha dicho las cosas que muchos pensamos. ¿Quién es esta chica? ¿De dónde ha salido? ¿Y qué relación le une a Ortega Cano? ¿Y cómo lo conoció? La verdad es que en este sentido Belén Esteban se ha mostrado bastante escéptica con el relato de este personaje que la verdad yo creía que le iban a dar carpetazo hace ya dos semanas. Pero ahí sigue. Hoy tenían el programa recortado a tres horas, podrían haber tratado más temas y la verdad han tirado un poco por lo de siempre. Kiko Hernández, Carmen Borrego, que le ha dado como una crisis y la han tenido que atender de urgencia. Y finalmente Patricia Donoso. En fin, como veis es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Belén Esteban yo creo que aquí ve amenazado un poco su puesto por esta chica, la verdad. El puesto lleva amenazado bastante tiempo pero por la desgana que tiene Belén Esteban como colaboradora desde que tuvo el accidente, eso es así. Es verdad que ha tenido sus roces especialmente con Adela González y hoy se ha notado bastante incómoda con la presencia de esta chica. Veremos yo, conociendo un poco cómo funciona Sálvame, estoy seguro de que la van a hacer coincidir más días con la propia Belén Esteban. Por cierto que ha dicho que es un poco fantasiosa la vida de esta chica. Algo que desde el programa no habíamos oído que se cuestionase. En fin, lo podéis ver. Se supone que es rica, abogada de famosos, que gana cientos de miles de dólares al mes, pero sin embargo ahí la tenemos de colaboradora de Sálvame con todos esos viajes que tenía preparados y yo creo que ha cumplido un poco su sueño de meterse en la tele, de meterse en la tele agarrándose como una garrapata a José Ortega Cano. En fin, en este caso tengo que decir que muy bien Belén, a pesar de que daba la impresión de que no había visto mucho sobre esta chica, pero ha representado un poco la opinión de muchos. Por una vez le tenemos que poner al menos un bien o un notable bajo. No sé qué opináis, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis historias más interesantes o igual en el canal secundario JDC arriba a la derecha y en la descripción. Yo lo voy a dejar aquí con más vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.